Cuando yo en la frontera fui separado, en ese momento pues ellos les pregunté dónde iba a estar mi hijo o cómo podía ser para volverlo a tener. Me dice tú ya no puedes tener nada, ya no lo puedes tener. Tiene que ser un familiar tuyo que lo pueda reclamar, pero también tienes que pelear tu caso a ver si sales y si puedes tener tu hijo. Pude decirle lo que estaba pasando, lo abracé, pues lloramos y en ese momento llorábamos juntos y la verdad fue algo difícil en ese momento, pero no volví a saber más de él, no volví a saber más de él ni sabía en qué lugar estaba. Preguntaba y tampoco. Me mandaron a un centro de detención de Valverde, de ahí estuve 10 días, fui condenado por el juez. Ya cuando de repente me agarraron en las tardes, ya te vas y me llevaron para Fulton, Georgia. Ahí estuve, casi dos meses estuve metido. Todavía no sabía nada de mí. La verdad, lo que más tenía temor yo es que fueran lo que estaban diciendo, que iban a dar los hijos en adopción, que no íbamos a volver a tenerlos más con nosotros. Y ahí sentía que el mundo se venía encima. Pero la fortaleza de Dios nos mantuvo vivos siempre, aunque a veces sentíamos que nos perdíamos la fe, de que íbamos a volver juntos, pero siempre llegaba algo y como siempre volábamos para sentirnos seguros y creer en Dios de que íbamos a volver a estar juntos. Fue emocionante ya el momento que ya te dicen, ya vente por aquí, que ya vas a ver tu hijo. No había maneras. Ese día antes había soñado de que ya lo miraba ahí jugando béisbol. Y cuando ya lo vi, pues fui a abrazarlo con gran emoción, a pedirle a Dios que nunca nos vuelvan a separar. ¡Gracias!